Para tomar la decisión en la prueba de hipótesis que acabamos de realizar se requirió un valor observado calculado a partir de la muestra y además se utilizaron los valores críticos que definen la frontera entre las regiones de aceptación y de rechazo. El valor observado de 270 yardas está dado en la escala original o escala sin procesar y los valores críticos z de más menos 1.96 están dados en la escala estandarizada. Debido a que estos dos números se dan en dos escalas distintas, no podemos compararlos cuando probamos nuestras hipótesis. Así, en el problema que resolvimos utilizamos la escala original, pero podemos convertir nuestro valor observado de la media muestral a la escala estandarizada, utilizando la siguiente ecuación. Si sustituimos los valores encontramos que el valor z observado es igual a menos 1.02, el cual cae entre los límites inferior y superior de la región de aceptación. Por lo tanto, una vez más concluimos que no se debe rechazar la hipótesis nula. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos métodos que acabamos de utilizar? La única diferencia es que definimos las unidades o escala de medición de manera distinta en cada método. Además, ambos métodos se pueden utilizar tanto en pruebas de una cola como en pruebas de dos colas. Y con cualquiera de las dos escalas se obtendrán las mismas conclusiones.